Decir que te quiero es volver a mentir Decir que te adoro es querer engañar Alejarme prefiero y no regresar Es por el bien de los todos Me llevo el recuerdo envuelto en mis cosas Tu último beso, tu última rosa Tan solo nos queda decirnos adiós Chao, 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 María Adiós, mi amor Chao, 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 María Hoy te digo adiós Chao, 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 María Adiós, chao, 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 María Chao, 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 María Hoy te digo adiós Chao, 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 chao Iba yo paseando videras mirando Y mientras soñando cuando te vi Y mientras soñando cuando te vi No estabas en pose y un poco filmando Y mientras soñando que chica más linda Te preguntaste que iba a llevar Te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Así pudiera, intentaría a usted comprarla No con dinero, sin ni con cariño Y nunca dejarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Ya nunca me olvido de aquella boutique Te preguntaste que iba a llevar Te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Mas si pudiera yo intentaría a usted comprarla No con dinero, sin ni con cariño Y nunca dejarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Ya nunca me olvido de aquella boutique Ya nunca me olvido de aquella boutique Ya nunca me olvido de aquella boutique Y nunca me Three Y nunca dijo en fin Vamos arriba Un sí Muy buenas noches Hermosa dice Sistema Solar en vivo Cantando todo el mundo Bailando a el caso Con mucho cariño digital Si supieras que te quiero, vida mía No te iría si te quedarías conmigo Si supieras que en las noches ya ni duermo Pensando que algún día tú te marcarás Sé que en un tiempo más te irás Si decirme que me quieres y yo triste quedaré Si, cariño como el tuyo Que lo ames y lo desees Y yo triste quedaré Saludos para Kichi Si supieras que te quiero, vida mía No te iría si te quedarías conmigo Si supieras que en las noches ya ni duermo Pensando que algún día tú te marcharás Sé que en un tiempo más te irás Si decirme que me quieres y yo triste quedaré Si, cariño como el tuyo Pero a vestir lo desee Y de fin me quedaré Jamás he querido tanto Y con tanto amor como te quiero a ti Este amor nació bailando Esa misma noche que te prometí Que jamás te dejaría No me olvidaría No me olvidaría de andar por allí Lejos de las madrugadas Si lo que buscaba lo encontraba en ti Pero el destino un día Quiso que no fuera así Y entre parras y alegría Otro amor yo conocí Fue tormenta de veras Y las consecuencias yo no las pedí Teniendo todo en mis manos Para ser feliz hoy todo lo perdí Que jamás te dejaría No me olvidaría de andar por allí Lejos de la madrugada Si lo que buscaba lo encontraba en ti Pero el destino un día Quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías Otro amor yo conocí Fue tormenta de verano Y las consecuencias yo no las pedí Teniendo todo en mis manos Para ser feliz hoy todo lo perdí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Rubén, gracias Canal 11, gracias a todos en nombre de Alcides, el maestro de los teclados, Miguel, la guitarra y voz, Mario Méndez, la percusión, Chochi, quien les habla. Muchas gracias, que Dios los bendiga hasta siempre.